Los Cazadores de Bestias Los personajes tienen que ser feroces para sobrevivir en la Guarida de las Bestias. Será interesante ver qué tipo de decisiones tomarán y cómo esas decisiones conducirán a diferentes destinos. También hay una interesante influencia de cuentos antiguos como los duendes tradicionales coreanos, los Goblins. Seven Fates Chaco es una fantasía urbana basada en los Chaco Gapsa, el ejército que solía atrapar tigres y osos de los cuentos coreanos. La historia comienza con monstruos llamados Byung, que invaden la ciudad para cazar humanos. Así que los siete cazadores de bestias llamados Chaco se unen para derrotarlos. Los Seven Fates Chaco se enfrentarán a distintas situaciones en una ciudad corrupta y confusa. La historia comienza con monstruos llamados Chacorivera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.